Sufrí un accidente, me quemé todito el cuerpo con agua hervida Ahora llegamos del hospital quemado, fuimos directo ahí Y duele demasiado, hija de mil Gracias a Dios, no pasó a mayores Solamente la parte, toda esta parte de mi panza y toda esta pierna Se quemó totalmente Pero hace tres ya Bueno, ya estoy en casa Tuve quemaduras probablemente de segundo grado el jueves Me van a decir con esa actitud porque es muy reciente y cubrieron todo muy rápido Porque dolía demasiado Y nada, estamos bien, gracias a Dios, no pasó a mayores, no fue algo más grave No estaba mi hija, por ejemplo, por ahí cerca Y nada, estamos bien, gracias a Dios Y gracias a todos por sus mensajes, por sus tips Me están diciendo que me quite toda la venda, pero no sé Creo que los doctores me vendaron ahí en el hospital el quemado Yo estoy contando cómo es que me pasó esto Les cuento así rápido Nosotros tenemos una bañera ahí en la habitación Justo ahí se quemó nuestro calefón Entonces yo herví agua en la pava eléctrica Traje el agua y puse sobre la cisterna del baño Que es así encima del inodoro nomás Puse ahí, me estaba sacando la ropa cuando me quite toda la ropa No sé si mi mano o qué se fue por la pava eléctrica Y se tumbó por mí Al tumbarse por mí De tal Hacete